¿Qué es vida eterna y sanidad? Para muchos de nosotros es difícil creer en vida eterna ya que muchos de nosotros morimos. Desde que Dios creó al hombre con libre albedrío, sabía que el hombre escucharía lo que es bueno para él y por curiosidad escuchará lo que es engaño. Aunque Dios le dio al hombre un orden de no comer de cierta fruta, lo que significa eso es no escuchar el engaño. El hombre eligió escuchar el engaño y incluso lo obedeció. Dios sabía que si el hombre desobedecía lo que había mandado no hacer, sufriría grandes consecuencias. En la desobediencia del hombre automáticamente renunció a su derecho a la vida eterna. Sufrió aflicciones de enfermedades, trastornos mentales y emocionales, accidentes y muerte. Como todo buen padre permitiría que sus hijos sufran las consecuencias de la desobediencia para que puedan tener la oportunidad de comprender y apreciar la importancia de no desobedecer el mandato de un padre. Pero no era la intención de Dios abandonar su creación. Comenzó un plan para rescatar a toda la humanidad. Todo buen padre hará todo lo necesario para unirse de nuevo con sus hijos, e incluso si tiene que renunciar a su vida por ellos. Dios escogió profetas confiables para profetizar acerca de su sacrificio para salvarnos y sanarnos y tener pruebas documentales de que Jesús es quien dice que es. 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que dice, Pero él soportó el sufrimiento que debiera haber sido nuestro, el dolor que debimos haber soportado. Todo el tiempo pensamos que su sufrimiento era castigo enviado por Dios, pero a causa de nuestro pecado fue herido, golpeado, a causa del mal que hicimos. Somos sanados por el castigo que él sufrió. Fuimos sanos por los corpes que recibió. En la escritura Juan 3, 16, se cumplió esa profecía. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que cualquiera que crece en él no muera, sino que tenga vida eterna. Por supuesto, ahora eso depende de nosotros si lo queremos, la vida eterna. Si lo queremos, podríamos considerar la escritura en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado dentro de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno crees en la justicia. Y con la boca la confesión se hace para la salvación que es vida eterna. Con unas pocas palabras, nuestras, friladamente, para que Dios sepa que quieres que Jesús sea tu Señor, Salvador y Sanador, es suficiente para que Dios no conceda la vida eterna.